El nombre es duro, hay que ver al abro, el nombre es duro. A tu lado yo siento que hoy viviendo, no harás por aquí en el ámbito de ver, abrázame que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que hoy viviendo, no harás por aquí en el ámbito de ver, abrázame que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que hoy viviendo, no harás por aquí en el ámbito de ver, abrázame que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que hoy viviendo, no harás por aquí en el ámbito de ver, abrázame que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. a tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. A tu lado yo siento que el tiempo pasa que nunca perdoné. Amén. Amén.